Internacionales Conejos Yo sé lo que es el tormento, el mundo del sentimiento Que ahora se regocija en mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo un día con día Tal vez en la hipocresía dio un gran dolor Hoy la cambió mi vida, muchachita consentida Ahora te doy las gracias por mi canción Hoy la cambió mi vida, muchachita consentida Ahora te doy las gracias por mi canción ¡Bien, sabor a la cumbia! ¡Bien, ya tú sabes! Los Conejos Amigos del Tonto Enlace No sé cómo empezó todo lo más hoy, te amo Después de un gran sufrimiento ha habido tu amor Yo sé lo que es el tormento, el mundo del sentimiento Y ahora se regocija en mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo un día con día Yo sé lo que es el tormento, el mundo del sentimiento Y ahora se regocija en mi corazón Hoy la cambió mi vida, chachita con cendida Ahora te doy las gracias, toda mi cancion Internacionales, con la misma fuerza Bienvenidas y bienvenidos, vamos en pareja A bailar con los interconejos Bueno, buenas noches ya, aunque unas parejas están ahí bailando Puede hacerse de una sombría y en pareja bailar Disfrutar de esa noche especial Bienvenidos amigos, amigas, la noche es tuya Disfrutala Interracionales, con la misma fuerza Ya no voy a llorar por ti, ya no te vuelvo a por Que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu tensión fatal, es por mi felicidad Esta herida en fin podrás sanar, no voy a evitar llorar Y me voy a atormentar jamás, va a girar tu tener alzal Ven, 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 felicidad Que tú me siento hoy Ven, 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 felicidad No te verás llorar Ven, 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 felicidad Que tú me siento hoy Ven, 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 felicidad Con flores en el altar Ven, 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 felicidad Con flores en el altar Con el saborcito Bami Claro ¡Y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Ya, ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi medicina Y esta herida me podrás sacar No puedo evitar llorar Y me voy a no armentar jamás Imaginando un general ¡Felicidad! ¡Élame el cielo! ¡Felicidad! ¡No me irás a llorar! ¡Felicidad! ¡Élame el cielo! ¡Felicidad! 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 Buenas noches, usted viendo la transmisión en vivo por ahí Saludos mis amigos, ahí Los que están cerca, véjense La fiesta apenas comienza Bueno, hay que se la pasen de lo mejor Interracionales, colegios Cumbia Hasta los seis de mañana Con derecho a desayuno ¡Vale, tú eres! Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arratando con todo Ciclón, ciclón Te gando me en herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Te gando me en herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Te gando me condena Ciclón, ciclón El amor de mi vida ¡Guncia, guuncia, guuncia, guuncia! ¡Internacionales! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡Sala, 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 gozar! ¡Sala, gozar! ¡Sala, gozar! ¡Sala, a gozar! ¡Sala, 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 gozar! Música Música Contené la historia de una famosa persona Como la conoce con el apodo de chona Como la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no se caer con ella Ya no va el baile si se compra una botella Ya no va el baile si se compra una botella Ya arranca la bajata con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Tavo bravo chona nadie se puede igualar Tavo bravo chona nadie se puede igualar Y la chona se mueve Tavo bravo chona nadie se puede igualar Y la gente prequita Tavo bravo chona Tavo bravo chona Tavo bravo chona ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera olvidarte, y acabar con mi sufrir, pero no puedo olvidarte, porque un viento solo en ti Entre más lejos te vayas, yo te quiero mucho Y te vacía a la distancia, que a lo pronto regresas Para ver tu lindo todo, para oír tu dulce voz, porque no me importa nada Hasta que tengas tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día, en que me puedas amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría, y me dejes regresar Entre más lejos te vayas, más me acuerdo yo de ti Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera, y he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte, limpiamente, pero que quieres que haga, vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente, noche mía, no me pidas que deje de quererte Después que te entregué, la vida mía Y tú que me creías, en regla en todo el mundo Y tú que me creías, en regla en todo el mundo Y tú que nunca fuiste, capaz de perdonar 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 ¿Por qué que estás vencido? Me digas camarita Ya ves que es lo mismo Amar que eres el amado Que hoy quien lo has acabado Que más ni la verdad ¡Ajá! Amarito, corazón Me alegro llorar su cual Que llores y te humilles Hace este gran amor La vida en la ruleta Y ya no estamos solos Y a ti te habían tocado Tomás la vengan Pero hoy tu buena tarde La canta me ha emocionado Vaya en el corazón Rientita No vuelve más a postar Internacional en su Pero qué besito más dulce Aunque malgaste El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Belanciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca No querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desferecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Tal vez Mañana lo despiertes solo Pero por el momento Que me estás soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente soy Amor Que tú eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú pones en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Para tus amigos verdaderos Como yo Y todos ustedes Ya no quiero mirar lo que he mirado A través del cristal de decreciencia El mundo El mundo es un mercado Donde se compra Puntas y conciencia Amigos Es mentira No hay amigos La verdadera amistad Es ilusión Ella cambia Se va y desaparece Con los tíos Con los tíos Que dan la situación Amigos Completientes Porque Aquellos que te gustan Que vivamos Más aquí en el otro Más aquí en el otro Más tenimos unión Solo llevamos Mil veces En el alma Si nos ven bien Nos invita Nos saluda Pero si caemos franqueamente Por compromiso Nos saluda Si mis palabras son de Que rodillas Pido perdón A Dios Amás al hombre El dicho Caso cerrado Internacionales Con la misma fuerza 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 Ya se cansaron Mis hermanos ¿Cuántos quieren Seguir bailando? Eso Muy bien Así me complace Verlos a ustedes Imagino ya bien Cenaditos Para esta noche Bailable Bueno Un servicio social Profiterio De un Honda Color negro Placas 923 Iniciales JNZ Irlo a mover Donde nos tiene estacionado Ya que por ahí Van a pasar Otros vehículos Entonces un Honda Negro Placas 923 Iniciales JNZ Irlo a mover Por favor Ya que por ahí No pueden salir Otros automóviles Vamos a continuar Con la música Bien Eso dice Interaccionales O lejos Aquí le traigo Esta cumbia caliente Para que toda la goce Bailando Aquí le traigo Esta cumbia caliente Para que toda la goce Bailando Como la quieras bailar No vainala Como la quieras Como la quieras bailar No vainala Como la quieras Torfcar Baila Baila En cumbia Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando Vieja Lava Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando Abaniado Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando Cantigo Cumbia caliente Para amanecer Con las mujeres Más hermosas A rechecar a como y a gozar a bailar o mi cumbia A mi me gusta esta cumbia caliente porque se alegra y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente porque se alegra y se baila sabroso Como la quieras bailar pero bailala como la quieras gozar Báilando bien, descansito Cumbia caliente para amanecerse, para amanecer bailando bien calado Cumbia caliente para amanecerse, para amanecer bailando bien calado Cumbia caliente para amanecerse, para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecerse y los internacionales Conajos Música Tumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando bien calado Tumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando amamiado Tumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Tumbia caliente para amanecerse Llenándote de abrazos y besitos Música Internacionales, podemos lanzar a mi conjunto ¿Y dónde están los visitantes? ¡Arriba en la mano, visitantes! ¿Y dónde están los de Checaracoja? ¡Arriba en las manos! Un placer enorme compartir con ustedes esta noche ¡Bienvenidos y que se la pasen de lo mejor! ¡Sigue la fiesta! Internacionales, adiós Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando No sabes cómo estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando ¡Eso me está matando! ¡Oh, oh, 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 oh! Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La misma fuerza! ¡Oye, jaca! ¡Te llevo! ¡Ay, sí, fácil! ¡Pero pícate! Que puedes vernos Sergio Sergio Yo le conocí en un taxi En Camino hacia el sur Yo le conocí en un taxi En Camino hacia el sur Me lo paró ¡El taxi! Me lo paró Me lo paró Me lo paró ¡El taxi! Me lo paró No paró tu la mano No paró nada a mí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Pero quiero que seas solo para mí ¡Au! 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 Y hace de todo De todo, de todo, de todo, de todo Y hace de todo De todo, de todo, de todo, de todo Yo le conocí en un taxi, en camino hacia el club Me lo paro, me lo paro, me lo paro Me lo paro, me lo paro, me lo paro Yo le conocí en un taxi Y acá con el tirano, no importa el taxi Si el amor no se vino por ahí Yo le conocí en un taxi No importa el canal, no quiero maitarme No quiero que sea solo para mí No quiero que sea solo para mí Y hace de todo, de todo, de todo, de todo Goza Internacionales, luego Bueno, un taxi Y escucha Yo estoy en Colombia, yo estoy en Colombia Yo estoy en Colombia, yo estoy en Colombia Yo estoy en Colombia, yo estoy en Colombia Yo lo pienso en el mar, yo me lo digo que me digan que galón ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! La Lámica Fuerza 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 Encontraron y miró pa' el cielo, llevó su recuerdo. Intervencionales, con el volar, la mil con fuerza. ¿Y qué, qué, qué? ¡Fuerza! ¡Y qué fuerza! Bueno, sigue la fiesta. Arriba la mano a los que no están cansados. Arriba la mano a los que quieren seguir bailando hasta la medianoche. O hasta la una de la mañana. Bienvenidos, amigos, que se la pasen bien. Intervencionales, con el volar. No, 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 no. Mi vieja está muy asustada, pues dicen que la tengo chueca. No, 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 no. Mi vieja está muy asustada, pues dicen que la tengo chueca. Que la tengo chueca. Que la tengo rara. Que si me la toca, se me pone morada. Que mañana la mismo vaya al hospital. Que me hampirucano, que me pueda ayudar. Que no me despide, que no hay peligroso. Que si se mete ahora, me la van a cortar. Si la tengo chueca. La tengo chueca. La tengo chueca. Pero trabaja bien. Si la tengo chueca. La tengo chueca. La tengo chueca. Pero trabaja bien. Mi vieja está muy asustada, pues dicen que la tengo chueca. Dicen que la tengo chueca. Mi vieja está muy asustada, pues dicen que la tengo chueca. Que la tengo chueca. Que la tengo rara. Que si me la toca, se me pone morada. Que mañana la mismo vaya al hospital. Que me hampirucano, que me pueda ayudar. Que no me despide, que es mi peligroso. Que si se mete ahora, me la van a cortar. Si la tengo chueca. La tengo chueca. La tengo chueca. Pero trabaja bien. Si la tengo chueca. La tengo chueca. La tengo chueca. Pero trabaja en cien No, 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 el cocono, el cocono No, 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 el cocono, el cocono No te me suena el cocono, no te me suena el cocono No te me suena el cocono, el cocono Oye, reja, llegó tu mero mero Y tu mero, que chulo No, 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 el cocono, el cocono No, 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 el cocono, el cocono No te me suena el cocono, no te suena el cocono No, 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 el cocono, el cocono Ok mi gente, llegó el poco Y empiece la cuenta regresiva Y dices Tres Dos Uno Cero Abajo, abajo, abajo y abajo Y para arriba, arriba, arriba Y para arriba, a la derecha Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda y para atrás Atrás, atrás y atrás Y al frente, al frente Y brincando Y saltando 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 Oh no, no, al topo, al topo Oh no, no, al topo Llegaste mi amor No, 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 el cocono, el cocono No, 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 el cocono, el cocono ¿Dónde me suena el cocono? ¿Dónde me suena el cocono? Oh, nena, no, el cocono, cocono Internacionales, con el voz La misma fuerza de fuerza Mi amigo Sarabanda, un saludo ¿Dónde están los solteros? Hay solteros esta noche, arriba la mano de los solteros Y los casados, ¿dónde andan? Allá están, también, bienvenidos Sigue la fiesta, sigue la música para compartir, para comprecer Vamos con eso, dice así Adelante muchachos Comiendo la cadera, pegando la chorita Bajando con su cuerpo, ya Comiendo la cadera, pegando la chorita Bajando con su cuerpo, ya Con los conejos Internacionales, conejos Y el canerico lejos para bandero ¡Ya lo dijo! Bernardo Velazquez ¡Arévalo! Bernardo Velazquez Y ya me doy maldos De la fe naranjuacento La regada de mi sogra Y los gritos de mi vieja Que ella me doy maldos De la fe naranjuacento La regada de mi sogra Y los gritos de mi vieja Y que vente ya, a ver si mucho se emplea, porque ya, pa' que ya se acabó el dinero Y que vente ya, aunque si es un letero, si no es ver, con la boda de parrandero Y que bla bla bla, que ruiri, 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 que bla 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 Que ruiri, 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 que bla 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 Que ruiri, 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 que bla 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 Que ruiri, 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 ruiri Muevete sabroso, y mucho ruiri, ruiri, y nada de guaro, guaro, blu, blu, blu Y una vueltecita a las mujeres, vueltecita a chicas, vueltecita, otra vuelta, venga Yo estoy muy acorralado, yo no sé qué voy a hacer Mi mami me está pidiendo, que ya quiere comer Y que vente ya, a ver si me hace empleo, porque ya, porque ya se acabó el video Y que vente ya, aunque si es un letero, si no es ver, con la boda de parrandero Y que bla 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 bla, que ruiri, 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 que bla 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 Que ruiri, 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 que bla 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 Escribí, bí, 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 bí Sigo bailando Con los cintas y conejos Y la vueltecita a los hombres Vueltecita, caballeros Fuerte, vete, vete Y quédate ya A ver si me lo sé creo Porque ya Porque ya se acabó el video Y quédate ya A ver si me lo sé Y no sé Con la bola de barraneros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, wiri, wiri Internacionales Con el voz La misma fuerza ¡Qué fuerza! ¡Gracias! Y hoy Ya volvemos Y hoy Y hoy Ya volvemos Y hoy Y hoy A ver si A ver si Vamos a un breve descanso Ya regresamos al chilazo Bueno, para seguir compartiendo con ustedes El repertorio de Internacionales Conejos Saludos amigos de Che Caracol Anoche Soñé Que estabas aquí en mis brazos Que era feliz Que nunca te fuiste De mi Tendiste creer Que era verdad Tanta dicha Mas al despertar Me puse a llorar Solo buen sueño Mentira Todo era mentira Tan solo buen sueño Te amo Alcate Tu vuelo Panoma Llegando Tristeza y dolor Espero Que llegue la noche Que vuelva Mis sueños Te amo Pues solo Soñando Yo puedo Sentir Tu calor Veniste Siga Alcate Sayana El choso Quiero las cuatro Y en tu sombra Se veía A un parado Esperando Echó un tonto Vieron las cinco Y no llegaste Vida mía Y si es que era Caminé Rumpo a la esquina Llego el camión Y me subí Desconsolado Una pareja Y novios Abrazados Vieron mis ojos Que me andabas Traicionando Me dieron ganas De llorar Y como pude Me aguanté Ya me engañaste ¿Y qué vas a dar? Te buscaré Un nuevo querer Allá en el kiosco Te encontré Allá en el kiosco Te perdí Como un camión Donde te hallé Me embrazó De otro Muy feliz Y ahora pues Esta canalla Marchada con mi canto Y escrita con mi sangre Te cuesta que te quiero Aunque lejos Esté yo de tu lado Te invoco Que el alma Es siempre Príncipe Te saludas A quien te inicia Acuerda Y dile que muy pronto Vendré Para medirme Mil saludos Mil besos Mil abrazos Recibe del que te ama Y que por ti Es saludo Cidadán Delio de ganas Crendido Un bollero A su venida Tierra A la iglesia Crenda No me entiendes Cuando un cobrín Palabras Me tienes muy conectado Internacionales Conejos La misma fuerza Vamos a estar Adiós del final Bienvenidos No creas que te quiero Porque te haces el robar Y piensas que te busco Porque tienes algo más Me gusta tu mirada Y tu normaliza Tu boquita roquita Y tu pelo angelica Pensando en lo que dijo Tu hermanito La otra vez Me gusta Es pacuñado Dime yo ¿Qué puedo hacer? Dime a tu hermanita Que la espero En el portal Te lo dejo Es mi encargo Y me pongo A trabajar A esa muchacha Yo la quiero conquistar A esa muchacha Yo la quisiera besar Si esa muchacha Me quisiera aceptar Les cuento por mi madre Que la llevo hacia el altar Pero que recuerdos Verdad de Dios que sí ¡Vale! 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 ¡Ándale! ¡Saluditos! Cuando ya pienses en regarme, déjame poco a poquito Y si no vas a matarme, corazón, corazón, sí, loco Cuando ya pienses en regarme, y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo, ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tranquilo De quien te viera, primero que el vecino Si me dijiste que nunca habías besado Entonces tienes así, me vas a dejar Corazón, corazón, sí, loco Si me abandonas, acuérdate tranquilo De quien te viera, primero que el vecino Si me dijiste que nunca habías besado Estos despienes así, me vas a dejar Corazón, corazón, sí, loco Si me matas o me muero, que algo te caerá La carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde Mi alma te jamás, te viste tu lugar Si por algo me llevara, el santo estaría Volando desde mi prisión Te quisiera describiré a tu hombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con los precios de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Con los precios de tu corazón Con los precios de tu corazón Yo quiero más feliz Que yo Quintas racionales Con los precios de tu corazón Con los precios de tu corazón La misma fuerza La frente a los que Yo quiero ir yo Andrés Pérez Yulita O'Valle Gracias Vimos compartiendo esta noche con todos ustedes Bienvenidos, bienvenidas Bueno, salud especiales Dice para el tío Branton Conroy Agradeciéndose por su oportunidad Dice que le ha dado Atentamente, dice Vamos a ver qué dicen estos favoritos Lester Monroy Vamos a conocer con el Conejo Loco También dice Saludos para Jeremías Monroy Con placer con Marielena Un saludo para Brandon Monroy Elías Monroy Ex-integrantes de Constelación Estrellas De parte de Willy Monroy Integrante de Constelación Con placer con el Arturoio 3 Que acaban de escuchar Eso Claro que sí, buenos saludos Para la familia Marín López Bueno, que felicita A los del Amigos de Constelación de Estrellas Dice saludos a Jerem Mendoza Y también para Virginia López Yo soy el arturoio número 1 Ya vendrá Buenos saludos Para los futuros esposos De Constelación de Estrellas Para Dani Sánchez Y Ángeles Yash Ya vendrá un arturoio Hoy para con placer Seguimos Con algo más Ahí para todos ustedes Bienvenidos Saludos especiales Para las mujeres De la pastoral de Yicaracoj Que la sigan pasando bien ¡Viene! Interracionales A la guitarra Tócare, tócare la suelda Tócare, tócare la suelda Delibrará el corazón Si, la mujer me toma las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra Tócare, tócare la suelda Tócare, tócare la suelda La guitarra Tócare, tócare la suelda Tócare, tócare la suelda Otra largarita Sí, 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 sí La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La guitarra tiene figura y también tiene cadera Otra nargadita Sí, claro Bueno, se llama la Kevin Macro y la Cristina Rivera Internacionales, con el hombre con la misma fuerza A María Elena yo vine a ver Ya me voy a ponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que sentaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ella te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y soy con ella el de la ilusión María 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 Elena María María Martina Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, de lo más lindo tienes tus ojos Ven a mi brazo, vida morena, que disfrutemos de nuestro amor Seguro la noche tú me soñabas, me deseabas darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde ni yo la siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda Marina María, María, María Elena María, María, linda Marina María, María, María Elena María, María, linda Marina Para Julio Guzmán, saludos Saludos de César para su cuñada A María Elena yo vine a ver, me voy a ponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo, ya sentaré, ya te soñaba mi corazón Que con la noche ella te esperaba, que has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo me he entregado mi corazón Porque yo quiero mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda Marina Mar y María, María Elena Mar y María, linda Marina Para Julio Guzmán, saludos de César para Werner, para Juan, para los hermanos Sánchez, integrantes activos que radican allá en Estados Unidos, saludos entonces a los hermanos Sánchez, que la pasen de lo mejor, bienvenidos todos a bailar, a gozar, los que trajeron a la novia, los que trajeron a la amiga, eso bienvenidos, la noche sigue caliente, cantente, que se la pasen de lo mejor, vamos a un placer, dice así. Internacionales, vamos. Toda la vida, coleccionando mis amores, haciendo juegos a nadores. Para no amarte exclusiva, toda la vida, poniendo a un trampa sano orgullo. Estas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para tener mi propia música. Toda la vida, descubriendo puertas escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar más aventuras, que me liberen de tus besos, solo por eso, solo por eso. Toda la vida, para olvidarte, para perderte, recuperarte, y no dormir en tus sentidos, como un idiota enamorado, de parejado, aburrido, que te comporta toda la vida. Marcando números secretos, mandando cartas escondidas, haciendo citas indiscretas. Toda la vida, como un romántico suicida, si yo suicida, toda la vida. Sabiendo siempre que te espera, siempre segura de ti misma, siempre mujer, siempre perfecta. Y yo buscando mi otra música, mi propia música, de mi música, de mi música. Toda la vida Mirando a poco a todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Toda la vida Mirando a poco a todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y por fin, la más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Interacción Oigo otra vez Samba Miren esta ocasión muy especial Contentos Felices de compartir Acá con todos ustedes Y amigos Que por ahí nos están visitando Por ahí bienvenidos Sigan a la fiesta Algo de lo nuevo Original de los conejos Con placer Vamos a complacer con esto Dice así Adelante muchachones Interracionales Con los conejos Y a seguir bailando Con los lindos Con los conejos Para todos los conejitos A todos mis amigos Yo les quiero enseñar Bailen muy sonosos Que están siendo popular A todos mis amigos Yo les quiero enseñar Bailen muy sonosos Que están siendo popular Se levantan las manitas Y se toman las rodillas Ahora mueven la pancita Para adelante y para atrás Se levantan las manitas Y se toman las rodillas Ahora mueven la pancita Para adelante y para atrás Los dedos ya se mueven El baile del conejo Oca ya está disfrutando El baile del conejo Lore y a su practicante El baile del conejo El y a su disfrutando El baile del conejo ¡Eso! Para mí no más Para todos los lindos Que son secos Algo original de los conejos A todos mis amigos Yo les quiero enseñar Un baile muy sonoso Que están siendo popular Algo original de los conejos El y hasta disfrutando El baile del conejo ¡Eso! 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 Oriente está bailando, el baile del conejo, occidente ya se sale, el baile del conejo, en la capital gozando, el baile del conejo, todo el mundo va gozando, el baile del conejo, sí, señor. Internacionales, con la misma fuerza, di que fuerza. Algo original de Internacionales, colegos para todos ustedes, mis amigos de Checaracó, amigos que ven la transmisión allá en Estados Unidos, allá en New York, allá en Houston, saludos especiales. Ya tenemos como cierto amigos que están solicitando, yo quiero quebrarse. Internacionales, colegos. 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 Bailar que bradita Y Holanda Bailar con la banda Oye Baila la banda Con mi marimbo loco Aferro Saludos a la barricardito chic Desde Calconia Luzita Baila que bradita Que linda Baila con marimbo Oye Luz Vamos a ver Baila sabroso Hola Rosita Baila que bradita Y Holanda Baila con la banda Baila sabroso Chiquita Bien Lupita Baila que bradita Te brinda Baila con marimbo Y ¡Eh! Los amigos de San Miento Toto y Nacin Saluditos Y los que San Miento Somos Toto Ándale Ándale Y bota con los colegas Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar hacia ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar hacia ti Internacionales Juego de la labio ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Ya se cansaron Eso, seguimos ahí compartiendo con todos ustedes Tenemos varios servicios sociales Por acá Bueno, propietario ahí De Pickup Celeste 4x4 Placas 008 Iniciales HFW Está obstaculizando el paso Nos dice por ahí Así de ir a mover Por favor Saludos ahí para Julio Marín Normita Normita Marín Estefany Estefany Milian Brian Y Angélica Que radican allá en Estados Unidos Ahí que se la pase muy bien Saludos a Cristian Cupín A Evelyn Sánchez Que radican en los USA Saludos a la familia Tai Sánchez A las señoras De la pastoral Bueno, felicita ahí a los conejos Bueno, ya vendrán Norquirroyo Número 20 A las señoras ahí Nos sirvieron Los sagrados Alimentos Claro que sí Vamos a conocer Con esto Los amigos del baile Disfraz Saludos a los amigos Del grupo de Disfraz Unión 1380 Con la familia Ahí a disfrutar De la compañía De todos sus amigos Ahí bienvenidos Que se las guía pasando De lo mejor Continuamos con algo más De la música Saludos muy especiales Vamos a conocer Con esto Algo de lo más reciente Algo de lo más reciente De los conejos Que por ahí Nos lo habían solicitado Hace ratito Oplaciendo entonces Internacionales Por lejos Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque en la vida mejoraste Y hoy te busco Y tú no estás ¿A qué me duele A ver tu foto? Entreno a mi corazón roto Por si mañana te pueda encontrar Ya no se disimula Ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere encontrar Ya no y no te voy a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más que las doce Quédate otra vez En mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pero en mi banda perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida El amor así no se olvida No se va No se va No se va Y quédate una última noche Y haremos locuras De las ¿Qué locas? Más locas No le creas Buena mentira El otro es locos Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no es la paz ¿A qué me ven a ver tu foto? Entreno a mi corazón roto Por si mañana se pueda encontrar Ya no se visita Ya no y no te puedo dar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere encontrar Ya no y no te puedo dar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Dormí mala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Y sigamos confiando A los internacionales Podemos La prima fuerza Un día se dijo Te quiero Un día Te salto mi amor Un día Le bajaba el cielo Un día Le bajaba el sol Le daban de estas cosas Cuntas Y ahora Se cual fue mi error Que entre las cosas Que le daba Le di también mi corazón Habrá cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va Y usted me lastimó Que me tienes el cielo Que me tienes el sol Y sale el cielo Juntos en mi corazón Usted me deja llorando Y yo primero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor te escapa Y ahora quiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Te lloraré tras la puerta Para que no te des cuenta Lo que sufro por ti Chillo La batería Chejo Un día se dijo Te quiero Un día te acepto mi amor Un día le bajaba el cielo Un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora no sé por qué me erró Aunque entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Habrá cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va No se me lastimó Que me tienes el cielo Que me tienes el sol El sol y el cielo Juntos en mi corazón Usted me deja llorando Y ahora quiero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor te escapa Y ahora quiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Internacionales Colegio Blas La misma fuerza Mi fuerza Gracias A mis amigos ahí Organizadores Gracias por esa invitación Que nos hicieran Ha sido un placer enorme Haber compartido esta tarde noche Con todos mis amigos En Cádiz y Caracol Que Dios me los bendiga Ya con eso nos vamos Ahí un placer enorme Haber compartido con ustedes Buen descanso Feliz inicio de semana laboral Que se les haya pasado de lo mejor Esperamos que hayan disfrutado De esta noche bailable A todos ustedes amigos Que han venido con ese corazón Lleno de alegría Para compartir esta gran fiesta Por esa intercesión Por esa protección Y para pedirle Que siempre Sea nuestra abogada Ante nuestro Salvador Jesucristo Que nos bendiga siempre Que nos bendiga siempre Que nos dé vida Que nos dé salud Y que nos dé la oportunidad Para celebrar El próximo año Sobre todo Que bendiga Nuestras familias Seguramente Hace 365 días Hace 365 días Quizás algún vecino Algún familiar Estaba acá con nosotros Pero solo quedan sus recuerdos Y pedimos en esta ocasión Que todos los que estamos acá Podremos disfrutar una vez más De la pieza De nuestra comunidad Queremos agradecer En especial A Werner A Wilmer A Juan Los hermanos Sánchez Velázquez Integrantes activos Que radican En Estados Unidos Saludos Cordiales A Rudy Recancón El famoso Ruta Quienes Son Parte fundamental De esta celebración Muchas gracias Distinguidos amigos Señoras y señores De esta forma Hemos disfrutado De esta gran fiesta Paisanos Allá en los Estados Unidos Muchas gracias Por recibir La señal del canal Del Chapina Ausente Todo enlace Gracias A nuestros patrocinadores Gracias a ellos Hemos compartido La fiesta De esta comunidad De Checaracó Con los Internacionales Conejos Bueno Feliz retorno a casa A la familia Sacra de Scott Abastito Y familia Feliz retorno a casa De esta forma De esta forma La fiesta Que se ve Gracias, gracias, buenas noches Dios te lo bendiga